Porque somos una agrupación con ritmo, sabor, elegancia y alegría Tu banda orquesta, la primerísima de Juana No hay más Y hacemos llegar nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional Al señor David Lizárraga y esposa Dani Aguilar Y a sus hijos Adderly y Maciel Y a sus hijos Adderly y Maciel Y llegamos al barrio de la Sagrada Y ahí saludamos a la familia Fernández de la Cruz En especial para la Mamá Fortu Ciro, Billy, Jim, Rosa, Maru, Newton, Benji y Jordan Música Y para todos los pueblos del departamento de ANCA Hombres jugantes y mujeres valientes Esta es tu banda orquesta La primerísima de Juana ¡Nos más!